El paro descendió en Andalucía en 98.700 personas en Andalucía durante el segundo trimestre de 2015, lo que supone un descenso del 7,26% en relación con el trimestre anterior, lo que el número total de desempleados se situó en 1.260.500 parados. Y seguimos en Jerez, ya que los ajustes de personal que está llevando a cabo Bankia, en el marco del proceso de fusión de la entidad, se han cobrado alrededor de una docena de puestos de trabajo en las oficinas de la calle Larga de Jerez en estos dos últimos meses. Y nos vamos con una nota política, ya que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que continuará el apoyo y la lealtad del subjetivo con Andalucía, una comunidad que en el año 2016 verá incrementadas en un 11%, alrededor de 1.700 millones de euros, las entregas a cuenta por la financiación autonómica. Y nos despedimos con que el Ayuntamiento de Colonia de la Frontera ha decidido poner freno a la proliferación de despedidos de solteros y solteras que se celebran en esta turística localidad costargaditana. Las molestias que causan los vecinos, el incumplimiento de la ordenanza del medio ambiente y la sospecha de que algunas empresas de manera ilegal avergan este tipo de eventos, son las tres razones que han llevado al Ayuntamiento de Conil, gobernado por Izquierda Unida, a actuar en este ámbito. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andaluciainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá diario todas las noticias de su localidad y su e-mail. Gracias. 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 Gracias.